Por eso que llamo a los tigres, porque ustedes se ponen palomo, que tú tienes un paparopo, no les pares que a todos me los como, a todos me los como, después me los tomo, los cuerdos que tengo los tomo, tú quieres problemas, pa' darte problemas, yo estoy loco por la teploma, mi closet es una habitación, y mi habitación una casa, por eso que me tienes de más, tú comes los huesos y yo como la masa, y que es lo que pasa, si, que es lo que pasa, como dice Tego Calderón, tú eres un guasa guasa, yo soy la cultura, invierto mi cuarto en la costura, porque tengo gente que me siguen desde la altura, yo puedo vestirme barato hasta de una reguera, lo que pasa es que mejor que tú, se ve cualquiera, yo tengo el piquete, compré los tiquetes, voy pa' arriba como un cohete, respete, llegó el que le mete demasiado grande y lo meto como tú un arete, Llegaron los que tienen todos, Yaku Chávez, Llegaron los que tienen todos, Yaku Chávez, King Kong, King Kong, el que no tenga dinero que llame que yo le regalo un millón, King Kong, King Kong, el que no tenga dinero que llame que yo le regalo un millón, Lambo, Fast, Take it right, Nigga I got you off-white, Bitch is the 10 on the line, Mi bolsillo tan preñado y nunca dan a luz, le hacen una cesárea y se quedan puyos, Paran, paran, pantan, fracatan, se guayán, no apotan a mí, el culo se pelan, si me pongo los perfumes las mujeres se ativan, cuando salgo de los paris lleno cuatro minivan, yo te pongo la pitola en la cabeza y es una bang, 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 paran, paran, después que conmigo se vienen, contigo se van y tú eres mi fan, oh, che, te pongo a bailar, che, to' tipo pitola de alto calibre, te pongo a correr, llego en la cena, en la calle paro antena, te doy una luz, que rape en la cadena, Llegaron los que tienen to' Llegaron los que tienen to' King Kong, King Kong, el que no tenga dinero que llame que yo le regale un millón, King Kong, King Kong, el que no tenga dinero que llame que yo le regale un millón, oh, cha, Chile, chau, no sean agayú, dejen un chin de lucha pa' los otros tígueres, ustedes la están cogiendo toa, pero toa, yo mejor ando en carres concho, guagua voladora, Yo lo que no ando es gente